Buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy tenéis videíto en este caso de lo que sería la última stage, la stage 4 contra Vegeta, lo que sería Universo o la saga, en este caso pues están disponibles ya los ESA pero esto me lo grabéis allí en directo, por supuesto muchísimas gracias por la ayuda a Simons por aquí, por el tema de ir aconsejando y demás en el tema del evento y demás, tendréis su canal en la descripción, tendréis también pues un comentario fijado también el canal de Simons, así que un saludito por aquí Simons, muchísimas gracias por pasarte en el directo y por la ayuda. Así que nada, os dejo a continuación con el evento, este es el equipo que yo he usado para pasármelo sin ítems. Regalito de señor. A ver si... es que como me tiene el Ultra en medio creo que no aguanto tío con estos, a menos que tire no sé cuántos adicionales. No ha tirado ni un super ataque adicional. Esquivarás gente. Esquivarás. No. No. Esquivarás. No. No. ¡Ahí, Twain! ¡Tú no pines! ¡Ahí, Twain! ¡Tú ahí! ¡Eso, sí! ¡Ah, gracias! ¡Esquiva a la madre que te parió! ¡Esquiva! ¡No! Esto no es bueno para el corazón, gente. Esto no es bueno para el corazón, ¿eh? Bueno, ahora queda este. Espérate, que ahora queda el otro. ¡Ay, la madre que te parió! No tengo el dominio, ¿no? Con Vegetta tengo la reviva, no lo sé. No tengo la reviva, no tengo el dominio. ¡Oh, Paola! ¡Ah, это хорошо! ¡Ah, la madre que te parió! ¡Ah! 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 ¿Esto es la adicionales superataque? ¿Los tiran o al tema? ¿El Vegeta tiene el revivir, gente? Como lo mate, verás tú. ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por ayuda totalmente así no está bien van muchas gracias por haber ayudado aquí también un poco por el tema de la del equipo tendréis por ahí también de eso de el canal por ahí en la descripción